Bien, aquí lo vamos a desplegar. Partimos con 8 grados, porque está nublado, ¿cierto? La humedad alcanza el 90% y vamos a ver cómo se va a mantener durante la tarde. Hagamos la proyección para hoy, también para los próximos dos días. Eso es importante para saber qué es lo que va a pasar el sábado y el domingo. Mire, es la temperatura más baja, yo decía 0 grados, y aquí la diferencia entre, según la zona, por ejemplo, el virque, el ampa, es muy probable que ese grado bajo cero sea menor todavía. Mire, para...